Tu me dices George ¿Bienes a brincar? Dos, dos, tres, cuatro Si ¿A que te ríes? ¿Tienes pintado la cara o que? ¿Viste un pinche payaso o que? Vamos Vamos a la... A ver Trae seguridad y todo Yo me acuerdo que eras cadenero Si Ya tienes cadeneros Papá ¿Y tu a que te dedicas o que? Andamos pegándole a la mamada Pues dame dos para llevar Pues si, cuantas quieres Y luego acá en mi tierra ¡Ya Gabriel! ¡Bricoteadas al volante con escorpión dorado! Tren de todo Ahora si, ya va a llover Gabriel Y este lo rentas, va? Cada vez que vienes ¡Huevo! En realidad es un contacto De un amigo este De tu... ¿Qué es tu... ¿Qué era tu asistente o qué? ¿Quién? ¿Jorge Campos? ¿Jorge Campos? Sí Mi asistente, sí ¿Tu asistente? Mi asistente personal Él lo presentó Pero ya lo... Lo despedí Por chancludo, ¿no? No mames Nos vamos a romper nuestra madre Y no vamos a ver ni nada No, va a ser acá Acá, acá la vamos a tener ¡Eso! A ver, aquí dame la cabrón ¡Producción! Sí El pinche chichadito Vive de noche cabrón Por eso teníamos que grabar A esta pinche hora O sea, porque el señor No puede entrenar a otra hora Tiene que ser primero en la mañana Por si no... Tengo dos veces cabrón Entonces tengo que entrenar Una en la mañana y una en la tarde Ah, la verdad Ah, pues con razón Pues sí, güey Pues me hubieras dicho, güey Yo te entrenaba Ay, que vas a entrenar Pues sí, cabrón No van a ser muy buenos tus entrenadores Porque pues, güey ¿Cuánto tiempo tienes en rehabilitación Y nada más no te recuperas, güey? Cinco meses, cabrón Tengo ¿Y la rodilla va? ¿Qué? Como si tuviera Siete meses No, mami Güey, me hacía falta en mi currículum Para ser un buen jugador Decir también Me chingué la rodilla, güey Me chingué la rodilla Si no, no hubieras sido futbolista, güey Nada más Se me hace que ya A tu edad, güey Los futbolistas ya Nada más como que Cualquier cosita Decir Ay, no, no puedo, profe Me tengo que recuperar Me tengo que hacer rehabilitación ¿A ti te pasa, cabrón? No, pero yo no soy futbolista No, como no Si tú juegas ¿Tú qué dios vas a hacer? A huevo Si fueras yo hubieras sido el presidente del Olimpo, pendejo ¡Ah! ¡Por favor, cabrón! Por eso Yo tengo entendido Que tu pinche equipo ¡Limpo! Es un tributo a mí ¿A qué tributo? A huevo, güey Pues si era Al dios del internist Güey, ¿por qué peluche Caligari, güey? Pues por el peluche en el estuche Y el pinche peluche Caligari Sí, pero el peluche, pero güey Échanos la mano en la liga, güey No mames A ver Ya lo vieron Sí Está pelón Pero sigue siendo El Chicharito Hernández Al volante con la escorpión dorado Gente, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicharón? Querido ¿No te han parado así con tu máscara? ¡Jamás! Se les cae la mano a los pendejos ¿Tú me dices? Dale Subdito ¿Y tú también te pones máscara? Sí Es verdad Desde que nos llevaste al table dance allá de tu pueblo De Cabo San Lucas, ya no sé ¿Tú me dices? Dale, dale ¿A quién le doy? Como quieres Órale Que se deje, que se ponga enfrente ¿Tienes más aire o tu super camioneta no...? ¡No mames! Tengo aire del que quieras, del Himalaya, si quieres Mira, ve Ahí se te van a despeinar tus tres pelos No, no, está a toda madre ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el mercenario este? Carlos Mercenario Carlos Mercenario ¡Ay, joder! ¿Cómo se llama tu nombre? Es que si te ubico más o menos como de cara David Feitelson ¿Tú eres el que salías ya? ¡Ah, ya! ¡Ya te ubicé! No es a chocar, escorpión Deporzista ¿Te salías en las botellas de Gerber? No, 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 no era yo Te equivocas Ese era otro Un actor justo de Televisa ¡Dame en falta eso de otra vez! Viendo a someterse a la portilla del escorpión dorado Yo no sé por qué volví a cometer este error Dicen que se tropieza una vez en la vida Con la misma piedra, pero bueno este... Sí, pero tú como te estás tropezando con tu misma lengua no hay pedo ¡Aquí estás al volante chica! ¿Cómo estás David? Está padrú la camioneta Gracias, a la orden Sí, trae las camaritas No, lo trae súper armado No, bueno Ve lo de atrás, ve lo de atrás No, bueno Bienvenidos Ah, ¿tú también vas con máscara cabón todos? Todos Mándame a los de seguridad que... Estos Listo, ¿estamos? Venga mano Ahora sí Ya va a llover Gabriel con este clima, está bastante bueno Y tenemos a... ¡Arturo Alías, ayúma el monete con el escorpión dorado! ¡Qué onda, bro! ¿Cómo estás? Pues bueno, damas y caballeros, para los que no hablan inglés Para las personas que no hablan inglés Porque yo sé todas las lenguas Entiendo Ah, ¿cómo es tu español? Terrible Más 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 Pero Entiendo mucho más que habla Ah, muy bien Muy bien Este... Sí Habla español, entiendo mucho más ¡Tú tú, gracias señores! ¡Y la verdad en el escorpión al volante! ¡Jajaja! ¡Welcome! Let's finish with the scream of power Peluche de la estuche Peluche de la estuche At the shape, at one, two, three Peluche de la estuche Perfecto Perfecto Cut That was great, man Thank you, man That was so fun Yes Thank you Thank you, brother I'm sorry about this chaos I'm amazed we made it back Trying to do this in a parade is really funny Jajaja Jajaja Bueno, películas yeras Nos despedimos con el grito de guerra Peluche de la estuche Peluche de la estuche Jajaja ¿Qué frases tienes? Y con esto nos pedimos con un chamón Jajaja 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 Ya me estoy metiendo... Ahí está ¿Así o más? ¿Aquí? ¿Así? ¿O más? ¿Así? ¿O aquí? Jajaja Qué bueno que me haces caso, cabrón Jajaja 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 Ay, lo que tiene que hacer uno por la pampa, ¿verdad? Ahora nos tomamos la foto de la miniatura, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo es donde tomamos la foto? Aquí abajito. ¿Nos va? ¿Salimos, nos salimos? Sí, por favor. ¿No nos apedrea la piquicante? El emprendedor, que es mi nuevo libro, que quien vaya a empezar un negocio, quien esté empezando su negocio, quien tenga su negocio y no le esté yendo tan bien, no se lo puede perder porque trae 10 pasos para mejorar o empezar o hacer mejor tu negocio. Lista. Ponga la atención, chavos. Creo que va a valer mucho, mucho la pena. Qué chingón. Bueno, ¿me lo mandas? Te lo mando, carnalito. Y vamos a ponerlo. Léelo antes de poner la taquería, que te voy a mandar a chambear ahí. Acuérdate, güey. Y tú prácticale el trompo. Nos despedimos con el rito de guerra. ¡Pelo, chernel, estuche! Qué chido, carnal. Gracias, Arturo. Mil, mil, mil gracias, güey. ¿Dónde, señor? Acabar. Por favor. Sí, sí. ¿Los tomamos una foto para el thumbnail? Gracias. ¿Eh? ¿Una foto para el thumbnail? Sí, sí. ¿Ahí, güey? ¿Qué se les pedió? ¿Qué están regalando aquí o qué? Como lo viste. Vamos a ser testigos de tu regreso al fútbol y a la selección. Y al mundial. Y esta es creo que una de las últimas veces que nos van a ver muy amigables. Sí, ya después me la vas a pinche pelada. A mí rapellizcar. Cabrón. ¡Chicharito! Chico, fue un pinche honor ya fuera de pedo. Un honor para ti estar aquí con el escorpión de gano. Gracias, querido. Y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche! ¡No mames! ¡No mames, cordiales! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Eres un pendejo! ¡Corda! ¡Listo! ¡Muchos segundos! Gracias, mi pinche Alex. A ver, este, nada más hacemos para, como una foto. Tú nada más posala, así. ¿Sabes qué? Es que ese tiene mucha contraluz. Ay. No, acá. No, ahora sí ponla, güey, mejor. Sí. Aquí. Y ahora sí. ¡Pícale, güey! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Pá, pú, mira! ¡Pá, pú, mira! ¡Pá, pú, mira!